Gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego. Quista Romero con el tránsito. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra cronista especial en la legislatura de la ciudad, la legisladora Gabriela Cerruti, que además es integrante, la secretaria de la Comisión Investigadora. Cerruti, buenas tardes. Doman, la saluda. Doman, vos, el comienzo de tránsito. La autopista Buenos Aires-La Plata está de lo más despejada. Bien. Es una periodista todoterreno. Todoterreno. ¿El clima? ¿Llueve? 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 No. No, va a estar lindo, se ha estrellado, es una noche cálida, evidentemente va a haber lluvia porque hace demasiado caloncito para esta noche. Ah, gracias. Bien. ¿Alguna otra información? No, 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 no. No, 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 no. Mirá, Alejandra, Alejandra te escucha. No, no, Alejandra está preocupada de que estás ocupada. ¿De qué dice Alejandra? No la escuché. Alejandra es nuestra locutora oficial, es la encargada de mentirnos con el tiempo. Claro. Pero nos dice que mañana va a llover, cosa que vos sí dijiste recién. Ah, no sé. Porque es la primavera mañana, Cerruti. Mañana tendrá la primavera, viste que siempre llovía el día de la estudiante cuando nosotros fuimos camping. No sé, después hace tanto que yo era joven que no me acuerdo, Cerruti. Gabriela, ¿vuelve la mole-mole hoy o no? ¿La mole-mole qué es eso? Ah, la mole-mole va bailando. Ah, no, eso me la pierdo. Está bien el qué es eso. Está muy bien. Bien definido. Bien definido. La Comisión Investigadora, ¿cuánta gente citó para hoy? La Comisión Legislativa citó a ocho. ¿Y cuántos fueron? Ni uno. Ni uno, che. ¿Y mañana? Mañana está más complicado todavía. A ver, las citaciones de mañana, si me preguntás a mí, la verdad que fueron citaciones hechas para que no vinieran. Porque citar al secretario que está instruyendo una causa que está abierta para que declare, la verdad es que citarlo, o sea, los jóvenes colegas del PRO citaron a la Cámara Federal, al secretario que instruye la causa, digo, todas citaciones para que evidentemente no vengan. La citación de hoy era, bueno, y Sergio Busten que está en Estados Unidos, entre la ONU, y entonces pidió que se pasara para la semana que viene. Esa es una reprogramación. No es que no viene, sino que pidió que se postergue para la semana que viene. Y lo mismo pasó hoy con el presidente de la Universidad del 3 de Febrero, con Josami, que pidió si se la podíamos reprogramar para otro día. Los dos que dijeron que no venían, y no venían de ninguna manera, salvo que los hagamos con las fuerzas públicas, son dos que son funcionarios del gobierno, Gamboa y Carabano, del Ministerio Público, y ahí es donde entramos en contradicción, porque la verdad es que si un poder del Estado cita a otro en el ámbito de la ciudad a declarar de una comisión que era dada por la legislatura, y estos se niegan, estamos en un terreno complicado. Y después la gente de la Universidad de La Matanza, que la verdad es que tienen mucho para explicar, porque está confirmadísimo que Silo y James tenía un cargo importante en la universidad, digamos. No es que era un abogado de tantos abogados, sino que manejaba una pequeña estructura de seguridad, es la única universidad nacional que tiene una estructura de seguridad propia. Ahora, pero si no fueron los ocho de... ¿Y el miércoles van a ir, el jueves, el viernes, van a conocer, ¿algún día va a ir alguien a la comisión? A ver, yo primero te digo una cosa, yo no, a mí no me importan tanto, no es que no me importa el quidio, creo que los testigos pueden aportar mucho, pero que hay mucho en la información que tenemos y que estamos recibiendo y que estamos analizando, y que por ahí los testigos es lo que más pega, bueno, si es esto mejor que yo, pero digo, para la televisión necesita testigos, digamos, para cierta cosa de imagen pública de la comisión hace falta testigos porque es lo que se puede ver, pero la verdad es que la comisión tiene un trabajo todos los días, por ejemplo, acabo de hablar con quien es el presidente de la comisión de seguimiento de las escuchas de la legislatura de Misiones, porque ellos también tienen una causa abierta, porque tienen dos jueces presos por esta causa, y está viniendo a la comisión miércoles y jueves, la semana que viene, con todo lo que ellos tienen investigado, que es mucho, para intercambiar información con nosotros. Hay una cantidad de información que se está recolectando y de documentación que creo que nos va a servir mucho, y que es lo que asusta un poco, yo creo que hoy Gamboa no vino por eso, porque la verdad es que hasta este momento nadie le había preguntado a Gamboa desde cuándo conoce a Palacios, o por qué nunca contó que él estuvo ese fin de semana de Semana Santa en que con Galeano le prendieron fuego y quemaron todas las pruebas de la causa AMIA, de los videos esos de Tijendín y todo eso. Entonces me parece que como estamos recibiendo información y hay muchas cosas, entonces algunos testigos empiezan a buscar la manera de no presentarse. Yo no creo que sea una estrategia deliberada de Macri, que le haya dicho que no vengan, ni nada. Creo que los testigos buscan la manera de zafar, lo cual es un poco el desconocimiento de las instituciones, y que tanto que se habla de respeto a las instituciones en este momento, bueno, la verdad es que no presentarse cuando te cita a una comisión de la legislatura, una comisión que integra en todas las fuerzas políticas de la ciudad, es una falta de respeto a las instituciones importante, ¿no? Bien, Cerruti, para levantarte la emo, mirá el cielo estrellado. El cielo estrellado está divino y hay tantas cosas bonitas en la vida. Exacto. Hasta luego, chau, chau. Chau. Gabriela Cerruti, legisladora porteña de la Comisión Investigadora. Bien, quedan seis minutos para las ocho de la noche.